La historia de España Antes España era tan grande como ahora. Sí, eso no cambia, John. Y había más ciudades y más pueblos o menos? Las mismas. Igual, hijo. Ainhoa quería hacer una pregunta de la guerra. Es que cambios había de la guerra civil a los cambios que sentiste de la guerra civil a cuando no había nada. ¿Os enterasteis en la escarza de que había guerra, hombre? Sí, nos enteramos, pero nosotros no llegamos a tener nada de la guerra. Y nos enteramos porque había un frente aquí en Villarreal. Y luchaban con... que venían los aviones de Burgos y de Logroño. Ahí peleaban con los de Vilmao. Y vosotros qué hacíais? Nosotros... Subían al monte. Subíamos al monte, que hay un pico, que le llamamos al pico. Que subes allí y se ve todo Vitoria. Todo Vitoria. Y allí subíamos, así de jóvenes, los que agarramos y... Hoy fiesta, que pues a la tarde mira otra. Nos subíamos allí a ver cómo venían los aviones de Logroño y de Burgos. En cuanto oía ruido, 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 que venían porque no venían unos solos, venían más. Y salían los de Bilbao. ¡Ay! En Villarreal descargaban. ¿Cómo? Y vosotros... Y nosotros en el pico también... Pero hostillabais al suelo cuando pasaban los aviones, ¿no? Claro, sí. Cuando venían como bien por esa parte de Burgos y nosotros nos echábamos al suelo. Estábamos quieticos. Pues si pasaban y nos veían y echábamos al suelo. Pero lo demás no nos tocó la guerra. Nosotros no podemos. ¿Y alguno del pueblo se fue a la guerra o no se fue a nadie? Sí. Uno murió. ¿Uno murió? Sí. ¿Y quién? Murió un hermano de José. ¿Ah, sí? Y de Fortunato. Y tú cosías sotanas de los frailes, de los palos curas, ¿no? Yo cuando vine a Victoria, pues... Sí, luego ya. Como estaba lo de la guerra, pues... A coser palos soldados, a hacer trajes para los soldados. Ah, yo pensaba que para los frailes, para los curas. Y luego, y luego, como claro, la guerra se acabó, ya no había que hacer ropa para los soldados. Pues entonces empecé a coser los frailes, palos curas y todo eso, hacer sotanas. Las que me he probado yo. Eso. Esa tía. Y Santi. Yo me ponía encima el taburete. Si era larga, sabía que subiese el taburete, claro. El taburetito. El taburete pequeño que había. Sí, el taburetito. Luego, con los flores, aquí está la sotana. Bueno. Bueno, pues nada, a buscar otra cosa. Luego a la panadería, ¿no? Sí. ¿Era fácil buscar trabajo entonces? Sí. Ahora que la juventud... Sí. Como fue a raíz de la guerra, entonces había labores. Hombre. Sí. Entonces, pues, en una panadería de dependientes a vender pan y leche y, vamos, y otras cosillas que se tenía también. Eso sí. También ponía inyecciones, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Ponías inyecciones, tía? Ah, sí, claro. ¿Y quién te enseñó? ¿Eh? ¿Y quién te enseñaba a hacer eso? ¡Ay, Dios! A tú sola, ¿no? Pues van a pinchar y... A mí, mi madre me las ponía. A mí. Y a mí. Y a mí. Y a mí. Pues empecé poniéndole a mamá. Que tenía un día un cólico en el hígado, en la vesícula. Y solía poner una vecina, la de la, se subieron al monte, a llevar la comida, y ahí ponme, ponme, que tú ya has visto cómo se pone. Y yo. Y yo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pues había que ponerle. Eso. Es un poco de... Decidiste. A pinchar, ¿no? A pinchar. A la bandería y a coger. Le puse la inyección y dice, ¿ves? Lo coges con la hoja, pues lo coges. Pero luego es la cosa de pinchar. Antes nos iba al médico para esas cosas. Me lo ponía en tu casa y a coger. Y... ¿Te echaste es novio rápido? Ay tía, que vamos a saber todas tus cosas ahora. No, no, no. Será porque no quisiste. Será porque no quisiste. Ay. No se echó novio rápido. ¿Y despacio? Ya no es que no se casó. ¿Y despacio? ¿Y despacio? ¿Y despacio? Porque no es obligatorio casarse. Ya. Ya. No. 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 No.